Muy buenos días. La Palabra en la Mañana. Correspondiente a este viernes 27 de enero, año 2023. Leemos hoy en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, los versículos 26 al 34. Dice la Palabra. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota. Se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas, les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se les ponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Jesús se acomoda al entender de la gente. Le va explicando según su entender, aunque al discipulado le va dando unas explicaciones aparte, como profundizando en lo dicho. Pero todos pueden y tienen la capacidad de entender lo que Jesús dice, lo que pide, lo que enseña. Hoy el ejemplito presente nos va poniendo al respeto de la semilla en dos vertientes. Primero la semillita dice, el reino de Dios se parece a, y después la segunda comparación es, ¿con qué podemos comparar el reino de los cielos? Y será la semilleta de mostaza, pequeñita. La primera es bueno tenerlo más que presente, porque la semilla es la comparación del reino. Ya lo ha dicho, ¿con qué? ¿A qué se parece el reino? A una semilla. Si estábamos esperando una imagen grandilocuente que Jesús hiciera para la comparación del reino, pues no. Vino con la simplicidad de una semilla. Y va a poner que es en la semilla que está toda la fuerza motora para ella germinar, crecer, echar los tallos, producir los frutos. Cuando se abren los cotiledones de la semilla empieza a abrir la tierra sin que el que la ha sembrado sepa cómo. Lo que le toca al que la ha sembrado es confiar, esperar, podar si tiene que podar, preparar la tierra, pero es la semilla la que tiene la potencia en sí misma. Es la comparación con el reino, es el reino, no somos nosotros los que hacemos crecer el reino, nosotros esparcimos a la semilla. La echamos, la ponemos la tierra, tierra buena, tierra mala, piedra, etcétera, como dirá otra parábola, pero es la semilla que habrá de crecer por sí. Y la semilla siempre pequeña va a crecer con arbusto que hasta los pájaros, las aves del cielo. Esa es la otra comparación. Es bueno tenerlo presente cuando a veces creemos que la evangelización depende de nosotros, que si nosotros no lo hacemos, esto se hundió, que la barca se hunde. Es del maestro, la fuerza está en el reino, la fuerza está en la semilla. Podemos tener oscuridad en momentos difíciles, momentos duros, que pareciera que esta barca no va para ningún lado, pareciera que es nuestra institución, que son nuestra fuerza, que son nuestro proyecto, que es nuestra economía, que son la programación y los organigrama, que son importantes. Sí, pero no son ellos los que hacen crecer el reino. El reino es la semilla y volvemos. La semilla tiene su propia fuerza. Basta que se abran los cotiles de donde y vamos a tener fruto. El reino tiene su propia fuerza y empieza pequeño como una semilla. Empecemos a creer en la pequeñez del reino para que veamos los frutos que produce en grandeza esta pequeñez simple de la semilla. Buenos y santos días. La palabra en la mañana.